Amigos, les traigo esta liga donde están todas las locaciones de las cámaras de fotoinfracción. Exceso de velocidad fijas, luz móvil y luz roja. Por ejemplo, aquí nos dice que en parte de esquina de Pablo Neruda, de norte a sur, está una cámara de fotoinfracción para luz roja. Reseñala la esquina. Este dice que sija, que está por la unía del bosque. Acción por periférico. Este es López Mateos. Poder mi patria. Estas ya las he visto son, son unas muy chicas, unos módulos que están ahí instalados. De lado izquierdo, vayamos de norte a sur o sur a norte. De la comunidad de que ya nos marca todas, habrá que verificar para tener cuidado en esa zona. Estos dicen que son fijas. De luz roja nos dice que hay en R. Michel y Río Reforma, para cuando alguien se pase una roja. Está en López Mateos. Está en López Mateos y Jesús García. Patria y Pablo Neruda. Y nos dice hasta el sentido. Patria y Alberta de oriente a poniente. Y todas esas azules, pues ahora es que nos dice que son móviles, habría que reafirmar, confirmar. Este lado, por tonaladas, y por otro lado de tonaltecas, tenemos tres. Es algo muy práctico y pues espero que les sirva. Revisenlo y a veces cuentan si está exacto, si está preciso, si es información actualizada, cuando hace falta unos ajustes. Ahí se los dejo la liga en los comentarios. Gracias.